Misión Atagonia es presentado por Motomundi TV, viajes, entrevistas, reviews, eventos y mucho más, todo esto en un solo canal. No te pierdas de episodios exclusivos de Misión Atagonia y quédate atento a una próxima aventura. En el episodio anterior nos detuvimos a un costado de la carretera austral para conocer la confluencia del río Báquer con el río Neff. Esto en la región de Aysén. Algunas conversaciones a mitad de camino para luego, kilómetros más adelante, encontrarme con Jimena, una amiga motociclista quien se encontraba haciendo la ruta de la carretera austral. Esto es para mí 17, eh. Chau. Chau. Seguimos en ruta. Eso sí, abandonamos por un momento la carretera austral para ir por el ferry que sale desde Puerto Raúl Marín Balmaceda hacia Chaitén. Chau. Chau. Luego de almorzar seguíamos camino. No habría más detenciones para así poder llegar a tiempo a mi destino. De forma casi violenta caía en cuenta de que existía otro ferry antes que debía de tomar y eso no estaba en mi cronograma. Vamos a tomar el camino y para algún lugar en el otro camino. Vamos a tomar el camino. Tras 20 minutos y 5 tábanos muertos llegaba el ferry. Algo intranquilo me montaba sobre esta caja de metal cruzando los dedos para alcanzar el próximo barco. A pesar de no tener certeza de si efectivamente habría ferry o no, producto de algunas protestas días atrás, debía de acelerar más de la cuenta para poder llegar a la hora estipulada del zarpe. Finalmente llegué, justo a la hora, a las 3 supuestamente sale el ferry. Son 10 para las 3. Preciosa moto esta. Oye, y acá tenís, esta es como tu despensa o no? Acá tenemos el matecito, es infaltable el mate. Y bueno, había una botellita de cerveza que ya se terminó, ya murió porque se calentaba. Demá. Bueno, a esperar nomás que llegue el ferry y ver qué onda, si pasamos primero las motos o nos quedamos todos a dormir el saco acá arriba del suelo. De la arena, hay espacio por lo menos. Paciencia, Chirly, paciencia, ya vendrá. Oye, 6 y media de la tarde. De 3 horas y media después de que nos ilusionaron con que había una barcaza a las 3 de la tarde, lamentablemente coincidió en que se cambió la concesión, la empresa que presta los servicios de transporte en estas barcazas justo hoy. Así que bueno, estábamos varados. Ya pueden ver que estamos disfrutando acá, relajados, Argentina-Chile. Y estamos con cerveza porque obviamente no vamos a hacer kilómetros ahora, sino que ya embarcamos las motos y vamos a quedarnos en Chaitel. No hay manejo con alcohol, recuerden. Oye, y acá son 4 amigos, son 4 amigos, todos ellos, que están viajando en puras motos todoterreno. Ellos son en Durero y bueno, y les dieron permiso ahí su familia, algunos, hay otros solteros por ahí. Son de Patagonia, de Trelew. De Trelew. De Trelew, cerca de Puerto Madrid. Finalmente, luego de 4 horas de espera, llegaba el ferry que nos llevaría a Chaitén. Ahora, solo quedaba esperar a que se desocupara para poder embarcar. Como siempre, las motos van primero. El paisaje es realmente increíble. Navegar entre fiordos y canales por esta zona de Chile, es una experiencia que por lo menos, has de vivir una vez en la vida. Me estaba preguntando acerca de los de este modo, me emocioné tanto que realmente... La cagué, vacié la cerveza ahí, al piso, y ahora me están conviando migas de pan para secar el derrame. Yo no sé si eso lo has probado antes o que funciona. Sí, lo he probado. Está chequeado y testeado. Está chequeado, está chequeado. Se ve muy saludable, muy apetitoso, la verdad. Desastre. Listiamos esto para no sucer el piso. Y seguimos. Acá no ha pasado nada. ¿Están las 2 de la mañana? 2.25. 2.25 y ya estamos pronto ya a arribar al puerto de Chaitén. Ahí estamos. Todos los que estamos acá somos del sindicato de motociclistas. Acá hay dos chilenos que los conocí hoy día. Hola, hola. Así ya están los argentinos. Y nada, pues vamos a ver qué hacemos. Si es que hacemos una fogata en la playa, tocamos guitarra y hacemos horas hasta que amanezca para ir a Careta Gonzalo a tomar el otro ferry para Arnopirén. O buscamos acá alojamiento. Hay que pensar cuál es la logística. Lo importante es que llegamos. Me la escucha ahí. Está sonando el pito del barco diciendo que tenemos que abandonar. Pero lo importante es que llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Hay que ver luego, a ver si alcanzamos a tomar la otra barcaza que nos lleva Arnopiréns. Que nos dejan ingresar ya en un rato más. Contento. No hay luz de posición. Así que vamos a tener que cambiar la ampolleta llegando a Puertomont. Chirli me sale con esto ahora. Pero bueno, se ha portado bien. Solo he perdonado. Nos esperaba un largo amanecer. Eso sí, entre motoqueros nunca se pasa mal. ¿Alguien necesita sacar plata o no? Ah, ¿sacar plata? No, ya no. Es medio lerdo, pero como estamos... Huele riquísimo. Estamos muy apurados. No hay problema. Esa hueá no le veo futuro a esto, hueá no. Bueno, no, con perdón de chiquitada. La tenía tapada. Estaba soplando la tapa. Ahora se va, ahora se va. Ahora sí que te tiene. Ahora sí. Ahora sacamos la tapa. Lo voy a escapar. Yo creo que va a llegar el carabinero antes que se infle, hueá. Está cerrado, viste. Sí, está cerrado. Sí. No, no, no. Tiene un nivel de otra. Volver al. Volver al. Volver al. Amanece en Chaitén. Ya estamos preparándonos para iniciar la jornada de conducción. Hace bastante frío. Fue una noche bastante dura, aventurera, pero también muy entretenida. Ya está más claro. Ya son las 7 de la mañana. Ya estamos pronto a partir. Y todo esto para alcanzar el ferry de las 10 y media que sale de Chaitén a Ornopiren. La tropa ya está armada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estamos preparados? Listo. Ese es nuestro objetivo, lograr entrar en ese ferry el día de hoy. 10 y media de la mañana. Ya hay solcito, buena temperatura. Estamos con excelente ánimo para ser los últimos kilómetros ya. ¿Entramos o no? ¿Entramos el ferry o no? Sí, vamos a entrar. Segurísimo. Bien. Positivo, siempre. Positivo, siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todos a bordo Número 1 La limpieza del motociclista de aventura, tengo manchas nuevas, no las había visto, como tinta. La frecuencia, los ferries se calentan fuerza, la arena, enseguida, ¿sí? Enseguida, una frecuencia enseguida. Vale, muchas gracias. La nostalgia se sentía en el aire, era mi nostalgia y las despedidas no hacen más que acrecentarla. Mientras hacía los últimos kilómetros de carretera austral para conectar con Puerto Montt, recordaba los días, las semanas previas, los kilómetros recorridos, las incontables veces que me detuve a cargar combustible, a comer algo a orilla del camino, las veces que azoté mi ropa para sacar el polvo acumulado. Todo eso estaba pronto a desaparecer. En dos días más llegaría Santiago, a una vida, digamos, no muy parecida a esta vida nómade que amo y que espero mantener si el dios de las rutas así me lo permite. Los últimos kilómetros para tomar el último ferry. Desde Caleta Puelche a Caleta La Arena, a pocos kilómetros de Puerto Montt. ¡Suscríbete al canal! 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 por finalizada, ya queda ver familia y ver algunos amigos. Así que, bueno, Función Aragonia, ahora si viene la parte dura, editar todo este material para todos ustedes. ¡Que veo en la ruta! Bueno, ya pueden ver que se me hizo de noche, faltan 374 kilómetros todavía para Santiago, mucho, y bueno, pretendo llegar hoy día. Lo conseguimos. Hasta acá llega Mision Atagonia, hora de descansar, así que será hasta una próxima aventura. Es muy tarde. Bueno, será. Te veo en la ruta. Repasemos. Este viaje, bautizado como Mision Atagonia, comenzó en Santiago varias semanas atrás, desde donde nos dirigimos rumbo norte a Atacama, para luego cruzar Argentina por el Paso Jama. Bajábamos a la Patagonia por la mítica ruta 40 y entrábamos nuevamente a Chile, para luego bajar hasta el final de la carretera austral. Días más tarde subiríamos por esta misma ruta y retornaríamos solo con buenos recuerdos. A continuación, algunos números del viaje. Viaja liviano, dicen. Abandona lo tradicional por ir a lugares desconocidos. Sé positivo. Si hay que detenerse, tómate tu tiempo. Deja tu recuerdo por las cosas buenas que entregaste. Aventúrate a probar platos nuevos. Bueno es preguntar antes a la gente local. Aprende de tus errores y acomódate a las circunstancias. Ríete y conversa con desconocidos, de seguro algo en común han de tener. Saluda y permite que te saluden. Levanta la vista y mira al mundo desde otro ángulo. Por otra parte, si hay que acelerar para llegar a lugares mágicos, acelera. Y por sobre todo, no te desanimes, que en los viajes los problemas se llaman aventuras. Y todos, créeme, todos tienen una solución. Y si los problemas están para ser resueltos, las fronteras están para ser cruzadas. No hay que dejar la moto presionada. No existe edad para viajar, ni para emprender nuevas aventuras. Es por eso que hoy me siento con derecho a decirte viaja. Y ahí estamos esperando que pasen ya los vehículos del Dakar. Puedes nacer en cuna de oro o vivir en una miseria económica, pero créeme, la gente que he conocido en la ruta es más feliz con menos que con más. Recuerda que la vida es solo un préstamo, que no es eterna, que los sueños están para ser cumplidos y por sobre todo, que al final del ciclo uno solo se lleva los recuerdos y no lo material. ¡Selena, selena, selena! Será hasta una próxima aventura. ¡Selena, selena, selena! ¡Selena, selena, selena! Gracias por ver el video.